Buenas tardes mis amigos de American Truck Simulator En este video les voy a enseñar como poner antenas con movimiento para sus camiones Esto es muy fácil, esto es como poner cualquier accesorio Todo lo que depende del movimiento es en la definición En el archivo DEVSI Bueno, yo aquí como ven ya tengo la antena centrada con sus materiales y todo Bueno, ustedes dirán, bueno y porque tienes los espejos aquí no Bueno, porque en los espejos vamos a poner los nodos para seleccionar las antenas Como ven, aquí ya tengo los dos slots Que me van a servir para seleccionar la antena en el juego Entonces una vez que hemos centrado la antena y hemos colocado también los slots Bueno, aquí vamos a proceder a centrar el pivot de la antena, no está centrada Si lo dejamos así Cuando yo quiera centrar un ratito para hacer el accesorio, no me va a quedar bien Entonces... Entonces... Vamos a rotarlo Vamos a centrarlo al slot Este tutorial es más para los que ya saben poner accesorios Si tú no sabes cómo poner accesorios Si tú no sabes cómo poner accesorios Te dejaré el link de mi otro video para que aprendas a poner accesorios Bueno, ahí está centrado Bueno, ahí está centrado Bueno, entonces ahora sí Procedemos a introducir los slots a la base del accesorio Y vamos a exportar el accesorio Ojo, para que esto funcione Tenemos que poner también los slots en el accesorio de interior Si solo lo ponemos en el exterior, no va a funcionar No va a aparecer la antena Bueno, ahora sí Que es lo que prosigue Vamos a crear el accesorio de antena Vamos a eliminar esto Y vamos a acomodar la antena I don't know I don't know Bueno, aquí está centrado Bueno, aquí está centrado Bueno, aquí un dato muy importante Tenemos que separar lo que es la base Lo que ustedes quieran dejar de base Para la antena Porque la def que tenemos para... Este... A ver dónde la dejé Si no es que ya la elimine Aquí está Esta es la def que va a ocupar nuestra antena Esto es lo que va a ocupar la def para que tenga el movimiento Todo esto Bueno, como ven, miren aquí Me pide dos accesorios Que es... Esta sería la base Los resortes Y la que va a tener esta Este primer accesorio No va a tener movimiento Por eso Por siempre se pone la base Porque la base no tiene movimiento Lo que va a tener movimiento es este Es la antena Entonces nos pide dos accesorios Entonces de esto Tenemos que hacer dos accesorios Bueno, entonces Procederemos a separar alguna parte No sé, yo voy a dejar Esto nada más Como la base de la antena Bueno, entonces así tal cual Solo meteremos este Este será el primer accesorio Será la antena Y ahora lo exportaremos Vamos a crear una nueva carpeta Vamos a crear una nueva carpeta Y exportamos Y exportamos Ahora Haremos Lo mismo con la base Vamos a eliminar esto Y meteremos Esto Y ahora A esto le pondremos Base Bueno, ahora sí Este archivo se lo dejaré en la descripción del video Para que ustedes puedan descargarlo Bueno, ahora vamos a A buscar el Poner el nombre del PMD De la base Está de vehículo Truck Brake Antenas Entonces le quitamos Porque aquí le puse Antena Y aquí vamos a renombrar Vamos a poner Base Hacemos lo mismo aquí Quitamos la S Y aquí le ponemos Antena Si Este es necesario Que lo Que traiga Este Este Porque si Le borramos esto No nos va a aparecer El slot Nos va a aparecer el negro Que falta El El accesorio Entonces Esto tiene que estar Bueno Guardamos Así tal cual Como está Lo vamos a pasar a nuestro camión Esto va a ser aquí En Aquí En Addon Vamos a pegar Y listo Vamos a ver Si Nos va a jalar en el juego La verdad ya tiene rato Que no Como que ya me estoy olvidando Pero Pero Pues esto es prueba y error Prueba y error Prueba y error No 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 Como que ya quiero una formateada mi laptop Digo mi PC Como una laptop En ¡Suscríbete! Y para seleccionar tenemos que seleccionar el accesorio de espejos, como ven aquí se nos aparecen bien rojos los slots Pero me apareció otra, que no, no debe ser Esta antena no tiene movimiento, entonces vamos a ver que pasó ¡Suscríbete! 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 Creo que tenemos que agregar aquí Vamos a agregar aquí, pero este sería, ¿cómo se llama? Vamos a ver si estoy llamando correcto. Vamos a ver si estoy llamando correcto. Y aquí hay una forma teada. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quieres ver más el dejo? ¡Prende poco! Aquí está. Muy bien. No salieron movidos. No los entre hacia acá. En frente. Bueno, pero vamos a probar si tienen o no tienen movimiento. No. 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 Nada más permítame un prendito. Permita, permita. Permita, permita. Permita, permita. Permita, permita. Permita, permita. Como habíamos quedado, entonces si se acuerdan, aquí es poner la base, la antena, la que va a tener movimiento. Si ustedes ven, no, que se mueve mucho, que se ve muy poco, hay que mover estos parámetros, entonces ya ustedes es cuestión de que vayan jugando con esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es acomodar esto. Si, ahí era donde quedó, hasta donde quedó. Entonces hay que centrarlo. Y exportamos a base. Vamos a importar la antena. Lo que voy haciendo. Y bueno. Bueno, en este caso, lo vamos a pegar un poco más aquí porque si se dieron cuenta, era muy amplio el movimiento. Entonces lo vamos a pegar un poquito, entonces lo vamos a pegar un poco más. Es que esto como les digo, esto es prueba y error, prueba y error. Por eso a veces casi no hago tutoriales. Entonces no grabo videos porque la mayoría del tiempo están aquí mis dos niños, ahorita está mi niña, mi esposa, mi hermanita, entonces hay mucha bulla, entonces yo casi no hago videos. Ahorita aproveché que mi esposa salió a hacer un mandado con mi hermanita y se llevaron a mi niño y solo se quedó mi hijita. Estaba durmiendo, pero se acaba de despertar. Entonces ahí disculparán ustedes las molestias. Como ven, ahí quedo ya centrado. Ahora solo hay que centrarlo. Más que centrarlo. Entonces hay que centrarlo en el mandado con mi hermanita y que no me hagan un instante. Más que centrarlo, pues siguen a mi hermanita y que no mi hermanita son de un hermanita y que no hay que importa. Tiremos que centrarlo. Ahora solo hay que centrarlo. Tiremos que centrarlo. Por lo que vi quiere que baje un poco. Si quieren igual algún tutorial en especial, déjenmelo en los comentarios y ya trataré de darme un tiempecito para hacerlo y poderlos ayudar con gusto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto se puede también. Lo que van a hacer. en el accesorio de base. van a copiar la antena. o no se. lona poner lo que. lo que ustedes quieran. las tasúas. no. lo iba a seguir en sombra. pero no se ve la sombra. entonces. lo que ustedes pueden hacer. y hacerlo muy pequeñito. La antena completa sí. muy pequeñito. que no se vea. que no se vea. exportas. y ya solo es como para que el juego no crashe porque si ustedes no agregan esto va a crashear y si agregan la antena otra vez antena, antena les va a aparecer doble una con movimiento y la otra fija entonces si ustedes quieren así nada más pues pueden hacer digo copiar la antena y hacerla así bien chiquitita la cosa es que no se vea bien chiquitita y así le exportan la base entonces ya teniendo el accesorio les dejaré los archivos los def y ya aquí ponen la dirección de su accesorio el nombre de su PMD de los dos y listo, les dejaré también en el de acá recuerden, no es en accesorio no es aquí es hasta acá es en def vehículo y aquí en addon si usa camión no tiene esta carpeta ustedes la pueden hacer también les dejaré este aquí esto de arroba incluye es para que que detecte la def de addon entonces ya con eso ustedes tendrán sus antenas con movimiento en el tema de luces es lo mismo pero en ese va a ser una una def sencilla como esta igual como esta aquí van a poner la dirección de su de su de sus plafones no sé plafón uno bueno entonces aquí si es para para el copete no sé o para los faldones en un tanque bueno en el tanque luces en el tanque aquí le van a poner como se llame el como se llame su accesorio por ejemplo vamos a ver aquí está tanca entonces aquí le van a poner tanca este nombre aquí le van a poner tanca y ya ahí lo va a leer y ya les va a aparecer porque si usted no pone nada de esto no les va a aparecer no les va a aparecer el nodo en el accesorio si les va a aparecer pero en en color rojo entonces vamos a hacer un experimento creo que este este mismo camión tiene unos bumper que traen unos slots camión camión Y ya está. Como ven, esto es lo que les digo, aquí traen los slots pero aparecen en gris y no aparece ningún accesorio. Bueno, entonces vamos a hacer que aparezcan que sean las antenas que no tienen movimiento. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Ahora, copiaremos el nombre, CTRL-C para copiar. Aquí, en este que dice, miro. Vamos a copiar esto. Aguantenme. Así ya tenemos. Ya tenía que copiar el nombre de Bumper. Y lo pegamos acá y aquí para no errar. No sea que nos vayamos a equivocar. Aquí está. Bumper. CTRL-V para pegar y CTRL-C para guardar. Bueno, ahí ya supuestamente nos debe de aparecer los slots en rojos, ya detectando la antena. Entonces, supongamos que la antena sea un foco y ya va a aparecer. No, 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 no. ¡Gracias! Como pueden ver Aquí ya me aparece en rojo Y ya me aparece la antena Aquí lo llenamos de antenas Aquí adelante antenas al aire Entonces así es Si ustedes quieren agregar un accesorio Focos, aquí más que nada focos Por ejemplo aquí en las defensas Si pueden ser las banderolas Para no poner aparte el nodo este Para las banderolas Entonces ustedes le ponen un accesorio Aquí hacen su accesorio de banderola Y ya nada más configuran El archivo ese Le ponen el accesorio de Bumper y con eso Si igual lo quisieran aquí Focos es lo mismo Crean su Su accesorio este de foquito con sus nodos Y lo mismo Le ponen el slot Y modifican la def Y con eso Entonces Espero que le hayan entendido De como si no A ver si en estos días Me doy otro tiempecito Y hago Bien ese Ese tutorial de como agregar Ese tipo de luces Pero Pues Imagino que Ya le van a agarrar fácil Si es lo mismo Entonces Bueno mis amigos Eso es todo por hoy Cuídense un abrazo Dios los bendiga Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver